La caravana migrante que lleva casi 20 días recorriendo el sur de México avanzó desanimada y con cada vez más enfermos, mientras busca mantenerse lo más firme posible, luego de que las autoridades del país regularizaran la estancia a 800 extranjeros del contingente. El grupo, que ya ha avanzado casi 330 kilómetros desde su arranque en Tapachula, llegó a la colonia Río Ostuta desde el municipio de Santo Domingo, Sanatepec, tras avanzar otros 8 kilómetros a pie y espera en este mismo día poner rumbo a Santiago-Niltepec a 21 kilómetros de distancia. El sol sorprendió a los migrantes apenas una hora después de la salida de Santo Domingo a Sanatepec, con temperaturas que a mediodía rozaban los 30 grados centígrados. Tras dos horas de camino, el cansancio era evidente, especialmente en aquellos migrantes más mayores o quienes viajan con enfermedades, muchas de ellas respiratorias, como Isaías salvadoreño de 22 años. El Instituto Nacional de Migración aseguró que un total de 800 migrantes de la caravana habían regularizado su situación en el país en las últimas horas, apoyados por las autoridades y a raíz de ello ya habían abandonado el contingente. Pero estas noticias han sido rechazadas por migrantes como José, hondureño de 32 años, quien dijo que no caerá en el engaño. El activista Irineo Mujica, de Pueblo Sin Fronteras y acompañante de la caravana, aseguró que la gran mayoría de los 800 migrantes que fueron regularizados no viajaban en la caravana. Y si son 800 que me den los nombres, porque nosotros tenemos registrados a toda la gente que sacó amparo y yo les puedo decir si realmente son de la caravana. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza encontró más de 1,5 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal de 2021, que terminó el 30 de septiembre. Además, México ha detectado más de 190.000 migrantes de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74.300 de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.